Marco Reis, dime que sí Aquí más de uno Tendrá sorpresas Ahora tú estás sola Y yo encontré el amor de mi vida Cállate, joder, porque tú todavía no me has olvidado Y aquí más de uno Tendrá problemas ¿Por qué no reconoces de una vez por todas Que tú me amas, que soy la mujer de tu vida Y pase lo que pase, nunca me vas a olvidar Oye, yo ya te olvidé, ya te olvidé Porque si me hubieras olvidado, no te hubieras buscado una tan poquita cosa como esta Eh, un ratito, un ratito, no te voy a permitir Que le hables así al amor de mi vida Yo puedo defenderme solo Comerza bonito, por favor, comerza bonito, tranquila, relaja Persona civilizada No te pierdas Al fondo hay sitio Este martes a las 8 y 30 de la noche En América No te pierdas Si te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Y en América No te pierdas Gracias.